Estás jugando un Souls por primera vez, siempre has escuchado que es uno de los juegos más difíciles, pero no importa y te quitas el miedo. Eres brutalmente humillado una, y otra, y otra, y otra vez. Ya has considerado desinstalarlo, olvidarlo y seguir con tu vida. Pero decides intentar una última vez ese jefe. ¿Por qué me llamo? Sientes que puedes hacer lo que sea. Superaste el obstáculo que tantas veces te detuvo, y por un segundo, tu vida tiene sentido. Este tipo de experiencias solo las brindan los juegos difíciles, y es justo lo que está detrás de ellos de lo que hablaremos en este video. Difícil, adjetivo para calificar aquello que presenta dificultades, inconvenientes o estorbos. Todos enfrentamos dificultades en la vida, unos más grandes que otros, pero todos acabamos con la misma sensación cuando lo superamos. Un sentimiento de alivio, superación y felicidad. En la vida no podemos controlar mucho cuando llegarán estos momentos, pero los videojuegos presentan el escenario perfecto para hacerlo. Cualquier juego, ya sea de plataformas, ritmo, RPG, disparos, carreras o peleas, conllevan un cierto reto. Ya sea que lo pongan los desarrolladores, o los mismos jugadores hagan niveles que solo siendo Jesucristo puedes pasar. La dificultad igual depende de cada persona. Si nunca has jugado videojuegos, lo más seguro es que todo se te haga difícil. Pero con el tiempo comienzas a mejorar, y algo que antes te costaba mucho hacer, ya es casi instintivo para ti. Pero una vez que repites una acción muchas veces, tiende a volverse monótono. Pierde la emoción, y es cuando buscas algo más. De aquí como jugador, puedes elegir dos caminos, multijugador o un jugador. Vas a jugar Valorant para intentar llegar a Radiante, sufriendo de insultos, compañeros malos o lag. Es una experiencia grupal, mejoras como individuo para aportar más a tu equipo y subir de rango. En los de un solo jugador, es una experiencia bastante diferente. Eres tú solo contra el juego, puedes pedir ayuda en ciertos casos. Pero la mayor parte del tiempo, la responsabilidad recae enteramente sobre tus propias habilidades. En ambos escenarios, el sufrimiento es inevitable. Vas a bajar de rango, no vas a poder ganarle al jefe o superar el nivel. Sin embargo, por una razón, lo sigues intentando. ¡No puedes perder con el oponente, pero no con el miedo! Una vida sin examen no merece ser vivida. Esto lo dijo Sócrates antes de morir por su juicio. A lo que se refiere, o lo que yo pude entender, es que la parte más importante de vivir es examinar nuestros actos o creencias y evaluar si son válidos. El problema en el que muchos recaemos es hacer siempre lo mismo. Vemos el mismo tipo de series, pedimos lo mismo de comida o jugamos los mismos juegos. Es bastante cómodo, ya sabes lo que vas a conseguir y no demanda mucho de ti. Pero hacer algo difícil o hasta cierto punto sufrir para superarlo es más satisfactorio. Paul Bloom es un doctor de psicología. En uno de sus libros, El placer del sufrimiento y la búsqueda del sentido, habla que tendemos a juzgar experiencias por contraste. Nos gusta experimentar lo malo para disfrutar lo bueno, como tener la partida más estresante de Apex. Sabes que tu clasificación depende si ganas la partida o no. Una vez que acabas sientes alivio o insultas a tu equipo por perder. ¡Eres una basura! Otra razón para buscar algo difícil es el placer de la mejora. Eres una basura las primeras veces que juegas Super Meat Boy. Pero el poder acabar un nivel a la perfección te hace sentir superior a los demás, de cierta manera. Los juegos difíciles pueden ayudarnos a manejar emociones complicadas. Pensamientos como, estoy cometiendo muchos errores, siempre me equivoco o no soy lo suficientemente bueno. Todas estas sensaciones pueden ser extrapoladas al momento de jugar. Al estar en un escenario de tensión controlado con riesgos reales inexistentes, te ayuda a comprender mejor cómo manejar estas situaciones. Aprendes que ir sin un plan y no aprender de tus errores nunca te ayudará a subir de rango o acabar con el jefe. Otro aspecto en el que entramos se llama estado de flow. Verás, cuando estás haciendo algo de sapiante, pero ajustado a tus habilidades, entras a un estado mental donde pierdes noción de todo. Durante unos minutos solo existe tú contra el otro oponente en Mortal Kombat. Todos tus problemas o pensamientos desaparecen y de manera inconsciente comienzas a actuar. Es complicado entrar a este estado, pero igual explica la fascinación por los juegos difíciles. Finalmente, la sensación cuando consigues superar algo difícil es indescriptible y hasta cierto punto adictiva. Subir a maestro en Overwatch o acabar Hollow Knight después de morir incontables veces y estar a punto de romper tu control es sensacional. Con cada reto que superamos nos ayuda inclusive a subir nuestra autoestima. El sentirnos muy buenos en algo nos ayuda a sobrellevar mejor nuestra vida. ¿Qué pasa contigo? Mañana. Lo haremos mañana. No hay ningún mañana. Lo que no te mata te hace más fuerte. Una frase muy trillada y hasta cierto punto mamadora. Sin embargo, tiene algo de razón. La única manera como en verdad crecemos es mediante tener que superar cosas que no queremos afrontar. Ya sea por malas experiencias que nubla nuestra mente, miedo de que más personas vean que fallas, o hasta algunos traumas que no sabes cómo explicar pero te atan alejándote de experiencias que te gustaría tener. Jugamos videojuegos en parte para tener un escape. Inhibir un poco el mundo no tiene nada de malo, y menos con la situación actual. El poder mejorar dentro de un hábito que te gusta, tiene efectos positivos. Poder afrontar un juego que al inicio te cuesta mucho trabajo, pero donde no te das por vencido. Aprendes de tus errores y sigues mejorando para por fin superarlo, es algo que muchos buscamos dentro de los videojuegos. Así que dale una oportunidad a ese juego de Souls que tanto te intimida. Intenta subir de hilo en League of Legends. Consigue derrotar al Diablo en Cuphead. Escala hasta lo más alto de Celeste. Acaba una misión de hilo en Legendario con calaveras activadas, o vuélvete el mejor en Smash. No te estoy asegurando que lo vas a disfrutar, casi todo lo contrario. Pero el resultado depende enteramente de ti, y cuando por fin lo superes sabrás que eres lo suficientemente bueno. Quiero aclarar que esto solo es válido dentro de los juegos. Aplicar esto para todos los escenarios de la vida darán resultados bastante diferentes. No quiero que vayas a pelear contra un oso o resuelvas problemas muy internos jugando. En estos casos, lo mejor es ir a terapia. Yo soy invisible. Se dice invencible y no lo eres. Toda la idea de este video llegó enteramente por Elden Ring. Nunca había jugado un Souls. La simple idea de comprarlo me aterraba. Pero tras acabarlo, se volvió uno de mis juegos favoritos. Y me demostró que sí puedo pasarlos. De cualquier manera, lo más importante es y sigue siendo ¿Qué opinas?